Sean P y Q dos sucesos independientes entre sí, tales que la probabilidad de que ocurra P es 2 tercios y la probabilidad de que ocurra Q es 3 cuartos. De acuerdo a esto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra P y Q simultáneamente? Entonces nos preguntan la probabilidad de que ocurra P y además ocurra Q. Ahora, como los sucesos son independientes entre sí, eso es muy importante, solamente si son independientes, entonces la probabilidad de que ocurra P y Q al mismo tiempo equivale a multiplicar las probabilidades, es decir, la probabilidad de que ocurra P multiplicado por la probabilidad de que ocurra Q. La probabilidad de P es 2 tercios y la de Q es 3 cuartos, entonces multiplicamos eso, simplificamos los 3, el 2 con el 4 nos queda 1 y 2 y finalmente el resultado es 1 medio. Entonces esa es la probabilidad, 0,5, la alternativa correcta es la A.